¿Qué es la Fundación Las Rosas? Es una institución sin fines de lucro orientada a ayudar a los adultos mayores más desfavorecidos de nuestro país. Se fundó en 1967, logrando tener presencia y trayectoria en muchas regiones del país y concentrándose la mayoría de los hogares en la región metropolitana y la región de Valparaíso. Pero ahora vamos al grano. ¿Cuál es la realidad de la Fundación? Hace 10 años, un 40% de los adultos mayores eran no valentes. Actualmente es el 95%. ¿Qué significa esto? No pueden comer, no pueden vestirse, no pueden ir al baño, no pueden realizar actividades. En resumen, no pueden hacerse cargo de ellos mismos. La esperanza de vida es cada vez más, lo que implica que cada vez son más los abuelitos que necesitan cuidado. La Fundación se hace cargo de los que más puede, sin embargo, hay muchos en lista de espera. Entonces, ¿qué es lo que la Fundación necesita realmente? Puede ser tú, puede ser cualquiera. Imagina lo que podría significar para un abuelito tu compañía y disposición. Acércate a cualquier sede y serás recibido con los brazos abiertos. Tú puedes marcar la diferencia.